Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos hoy. Hoy es una charla, yo creo, de las más interesantes que podemos aportar. Bien, Iñaki, Sagredo y Brigitte, son temas diferentes, pero los dos nos van a interesar a todos. Quiero agradecer que tenemos al presidente Bardenas, que se haya molestado en venir, amigo, y a todos los que estáis aquí. Voy a dar paso a una breve presentación que va a hacer Álvaro. Es un poco en homenaje a Brigitte, que luego escucharéis quién es. Sube Álvaro. En esta conferencia van a estar presentes Iñaki Sagredo y Brigitte Leclerc. Iñaki Sagredo es arqueólogo, historiador y recuperador de los castillos de Navarra, licenciado en Historia con un máster en la UNED y actualmente está con el doctorado del Sistema Defensivo Medieval del Antiguo Reino Navarra. Sus trabajos más importantes son la colección Castillos que defendieron en el Antiguo Reino Navarra. Cinco tomos sobre, sobre todo, los castillos de Reino Navarra, desde Santander hasta Alto Pallars. Creó, en su momento, la Ruta de los Castillos de Navarra en 2008 y ha puesto valor y trabajo en la recuperación de varios castillos de este reino. Ha participado en la creación del vídeo La Defensa de los Vascones y varios trabajos de divulgación con una gran aceptación. Su último trabajo ha sido la batalla de Amayur en recuerdo a los 500 años de la batalla. Para nosotros es muy emocionante que haya podido venir a hablar en nuestro pueblo. Y luego también está Brigitte, que nació en Bretaña y de muy pequeña migró a Santander, secretaria del Ayuntamiento de Iparralde y hoy afinada a uno de los pueblos más bonitos y de mayor historia de Navarra, como es Ujue. Bienvenido, Madame Brigitte, a nuestra pequeña villa. Y esperamos que lo pongan. Buenas tardes, ¿eh? Fijaros que llevábamos desde, o llevaba, desde el 2019, pues que íbamos a dar la charla en Buñuel. Al final hemos padecido la pandemia, hemos padecido los brotes que se dieron también aquí. Hemos padecido de todo y al final lo hemos conseguido que estamos aquí, ¿no? Es una gozada y un honor para mí. Debo decir que hablar de los castillos de Navarra es hablar de nuestra historia y es la historia más bonita y más interesante que tenemos. Para muchos puede ser el mundo romano, para otros puede ser otras particularidades. Pero lo que nos da esa esencia y esa diferencia con respecto a los demás un poco también es nuestra historia más cercana al reino. El reino nos dio una personalidad que no tienen otros y que a otros les encantaría tener. Que sería de estos castillos en otras regiones, ¿no? Que buscan, pues no sé, otras películas, ¿no? Pero nosotros tenemos una historia que es importantísima y no la apreciamos todavía. No somos capaces de apreciarla. Yo lo que os voy a contar, con todos los errores que pueda tener, con las formas de hacerlo, que suele ser muy gráfico, para que la gente lo entienda bien. Va a haber mapas, va a haber castillos, voy a explicar cómo se construían. Me voy a meter un poquito en los castillos de la Bardena porque también es cierto que necesitamos darle un empujón, ¿no? Para cuidarlos, para las cuatro pédricas que nos quedan, conservarlas, ¿no? Y es muy importante. Nuestros ancestros construyeron estas fortificaciones para defender un reino y unas limitaciones, ¿no? Os explicaré también cómo se defendieron, cómo hay zonas de la Bardena o las zonas que están cerca, en Cintrónigo o Araciel o Corella, tenían una función determinada. Si empezamos con la realidad de lo que es la historia de cualquier región, me da igual, siempre empiezo así, ¿no? Pues España tenemos un sistema montañoso que no tiene Francia. ¿Qué sería si hubiéramos tenido un territorio más llano? Pues seguramente nuestra historia sería totalmente diferente, ¿no? Lo que es la península ibérica, ya veis que tiene una especie de levantamientos al Cantábrico, cercano al Mediterráneo, el sistema central, que es hace 68 millones de años. Eso nos configura unas mesetas, nos configuran unas sierras impenetrables, muchas, como el Pirineo, y eso nos va a forjar a crear unos territorios en cada zona, en cada región de España, que tienen una personalidad propia, es evidente. Galicia tendrá una personalidad propia diferente a Navarra o al Mediterráneo. Lo cierto es que nuestra comunidad, Navarra, tiene un cambio sustancial de norte a sur. Si veis, todo lo que he explicado, que el sistema montañoso hace 68 millones de años, geológicamente hablando, se levanta, se crea el Pirineo, se crea el sistema ibérico. Aquí vemos cómo se levanta todos los montes calizos, que por eso tenemos muchos montes calizos que tienen fósiles marinos, porque en un momento dado todo estaba cubierto por el mar. Pero se levanta hace 68 millones de años y los ríos tienden a ir de norte a sur del Pirineo y crean esa especie de arañazos que tenemos en el mapa tridimensional. Ya veis cómo bajan el río Aragón, el río Arga, el Ega, los Pirineos, el Esca, en fin, te va marcando. Y eso a nuestra configuración como pueblo, no solo en el ámbito de historia, sino en nuestra personalidad. No es lo mismo una persona de Uchtarroz o del norte de Navarra, la forma de ser, la forma de vivir su vivienda, su familia, con la gente de La Ribera. ¿Por qué? Porque evidentemente las relaciones son diferentes. La comunicación te hace una personalidad mucho más abierta, es así. En el norte somos más cerrados o son más cerrados, dependiendo con quién, todos tenemos familia. El Roncal, por ejemplo, está muy asociado a Tauste, a Buñuel. El Roncal está asociado a las Bardenas, los pueblos de Mélida, los pueblos de Santa Cara. Todos son apellidos Gardes, Urzánquis y demás, porque vienen de arriba. Realmente lo que es la configuración de las poblaciones, también marca lo que es una comunicación que en la Edad Media se va a ver. Y esto es un ejemplo de lo que he explicado de esos arañazos. Esto es la FOD de Burgi, pero tenemos la FOD de Arbayuno o la FOD de Lumbier. Son unos desfiladeros que ya nos marca una primera defensa del reino de Navarra, bueno, del reino de Pamplona en sus ancestros. Los primeros reyes, las primeras monarquías, que eran familias que vivían al norte, luchando contra visigodos, contra francos, contra musulmanes, y se mantenían en esos desfiladeros controlando todos los pasos. Decían los romanos de los vascones, por ejemplo, que solían imitar el sonido de las aves. Incluso tenían facilidad de interpretar el futuro con los vuelos de las aves, también. O sea, realmente es una historia que marca y traspasa casi la leyenda. El sur es completamente diferente. Y eso nos va a configurar lo que es la defensa. Nos va a configurar lo que es la defensa y nos va a configurar también lo que es el ambiente. El ambiente un poquito de lo que son los pueblos. Hay un momento histórico que va a marcar bastante lo que es la construcción de fortificaciones, que es la invasión musulmana. Damos un salto cuantitativo en el tiempo, cronológico. Y es que a partir del 711, las tropas de Tarik y de Musa avanzan por el estrecho Gibraltar, atacan, vencen a las tropas visigodas en el río Guadalete y avanzan por las calzadas de la península por todas direcciones. Casi realmente es como un reguero de pólvora que avanzan por todos hacia el norte, con Musa y Tarik y que van ocupando zonas, indudablemente, desde Córdoba, Mérida, Toledo, Tarazona y van avanzando. Van avanzando hasta llegar a un punto que en el 714 prácticamente llegan a Pamplona y toda la cuenca del Ebro, toda la zona del Ebro, también Buñuel, evidentemente, ya los musulmanes están ocupando toda la región. Eso va a marcar nuestra toponimia también, va a marcar nuestra forma de defender. Los primeros castillos de Navarra son musulmanes, es evidente. Todas las fuentes de los árabes, que van explicando perfectamente todas las campañas, van describiendo cómo van conquistando ciudades y poblaciones y fortificaciones, lo van escribiendo, cosa que los cristianos no hacían. Aquí, por ejemplo, tenemos un proceso, enseguida llegaremos a los castillos, es un poquito a nivel general, como una introducción. Y aquí tenemos un proceso que vemos en un mapa, todas las calzadas que hay en Hispania, de romanas, y cómo los musulmanes, por ejemplo, desde Augusta de Mérida, avanzan por Toletún o Medinaceli. Medinaceli era un punto donde atacaban los musulmanes, ya en tiempos de Almanzor, más adelante, podremos comprobar cómo los ataques eran constantes. No es una casualidad que el escudo del Valle del Roncal sea una cabeza de un musulmán cortada. La leyenda dice que una roncalesa cortó la cabeza de un espadazo. Y es que los musulmanes, cuando atacaban y hacían unas campañas terribles, uno de los mayores trofeos era llevarse las cabezas de los enemigos, porque era así, era el pilar sexto que dicen del Corán, la guerra santa, la yihad, que todavía podemos ver incluso en escenas un poco dramáticas en televisión. Esa forma de ocupar todo el Andaluz llegaba hasta un punto, o sea, este reguero de vino, vamos a decirlo así, chocaba hasta el final hasta lo que son las montañas. Ahí se estableció la primera defensa, esa defensa que os he enseñado al principio, de desfiladeros, de zonas que servían para protegerse. Eso va a marcar también la emergencia del reino de Pamplona. Y veréis luego qué cosa más espectacular. ¿Dónde llegaron el límite de los musulmanes? Por ejemplo, aquí tenemos la excavación que se hizo para hacer un parking en la plaza del Castillo de Pamplona. Es una de las joyas arqueológicas que se ha estudiado, que al final se ha eliminado para construir, no vamos a entrar en más detalles. Pero, por ejemplo, lo que es rico es que es la macbara musulmana, o cementerio musulmán, más al norte de la península. Y es de los más importantes de Europa porque, por el número de muertos, unos 190, en que marca todos, si os fijáis, una disposición muy común en los musulmanes. La orientación al Corán, la orientación hacia la Meca, perdón. Y van con todo, van girando de medio lado, enterrados en tierra, porque eso es un poco su lectura, su lectura en Islam, que tienen que ir con toda la humildad a encontrarse con Alá, y van todos orientados. Pero lo interesante de este yacimiento es que se mezclan. Se mezclan tumbas musulmanas de ritual con tumbas cristianas. Eso nos está marcando que hay una relación humana entre cristianos y musulmanes por los Banukasi. Muchos habéis oído en libros de historia los Banukasi de Tudela, los Banukasi de Tarazona. Y, evidentemente, los Banukasi estaban aquí. Eran los que controlaban militarmente y políticamente toda esta región. Y tuvieron relación con Íñigo Arista y los Vascones al norte. Es evidente. Luego la dejaremos pasar y que nos cuente un poco su versión. A la mujer esta. A mí me da igual, ¿eh? Por mí no os vais a apurar nunca de nada. Y os digo en serio que, bueno, todo tiene su cosa buena y su cosa que ya hablaremos. Pero, bueno, si quiere pasar, que pase. No hay ningún problema. Bueno, vale. Bueno, hemos luchado contra musulmanes, podemos luchar contra todo. Fijaros que el reino de Pamplona, en esa emergencia, esto nos influye mucho porque es muy bonito. Es bonito porque vamos a ver cómo esta frontera musulmana, que no los veamos nunca los musulmanes como algo que ha venido a invadir, sino que nos han aportado muchísimo. Fijaros, yo he estudiado yacimientos vikingos en Galicia. Estamos en Ovicedo. Somos el único equipo de arqueología que estamos estudiando en yacimiento vikingo. Hipotético. Todavía no hemos encontrado restos. ¿Y por qué es difícil? Porque no dejaron nada. No dejaron nada. Aunque suene muy peliculero y muy bonito, un vikingo, un barco, no dejaron nada. Los musulmanes dejaron muchísimo. Y nunca lo hemos agradecido y no hemos sabido saborearlo. Pero han reportado muchas cosas. Lo que es la irrigación, lo que es el tema del riego, la forma de cuidar los cultivos, en la forma del pastoreo, la construcción. Fijaros que os voy a hablar de un maestro de obras, Zalema Zaragozano. Zalema Zaragozano era un maestro de obras de Tudela. Era un experto. Os contaré la administración de cómo toda una obra emergía en una sociedad. Esa obra creaba, espero que no se aburra el resto, creaba una vida alrededor. Y eso es muy bonito de explicar. Los castillos. Pues como podéis imaginar, como podéis imaginar, y ya desde tiempo musulmán, aquí veis un mapa de la zona del río Arga, del río Ega, el Ega, el río Arga, y cómo está el río Aragón. La primera particularidad que vemos en este mapa de perfil son, evidentemente, lo que crea el río, Las Vegas, lo que es la hendidura, del paso, del traspaso del río, cómo va horadando, las tierras de arcilla, las calizas, van creando paso por el desnivel. Y los musulmanes, que luego serán castillos del reino de Navarra, lo que van construyendo en los cerros de yeso, estos son cerros de yeso, son fortificaciones, atalayas, torres circulares, alquerías, zonas de cultivo, zonas de protección. Acordaros del mapa anterior que he sacado de las fronteras cristianas que van avanzando o las musulmanas van retrocediendo. En un momento dado, el río Aragón, hasta Ujue, que cae por aquí, es prácticamente la frontera. Si Ujue es cristiano, Mélida y Carcastillo y Rada y Caparroso, evidentemente, serán musulmanes. La misma torre de Rada nos está dando una pista, la torre del castillo. Y este tipo de fortificaciones lo vemos en sitios muy dispares. Algunos seréis de falces. Tenemos el castillo de los moros, sobre un cerro de yesos. Y ya veis cómo la población sobre el castillo, que lo tenemos aquí, que lo tenemos aquí, cómo la población realmente va creciendo alrededor del castillo. Si nos vamos a otro, más adelante, en el río Arga, tenemos Peralta. Peralta sucede lo mismo. Tenemos leyendas asociadas a los moros y tenemos la atalaya de los moros y tenemos el castillo de los moros y Peralta, en su momento inicial, estaba en la parte superior. Tenía su función defensiva y como pasa en Santa Cara, como pasa en otros sitios, cuando ya desaparece el Reino de Navarra, cuando ya no hay defensas, porque ya realmente no hace falta defenderse, los pueblos se desparraman hacia lo que es la vega del río. Eso era común y en todos los sitios pasa. Si nos vamos a nuestra región, si nos vamos a nuestra región, lo primero que llama atención lo que es la Merindad de la Ribera es la Alcazaba de Tudela. La Alcazaba de Tudela se sitúa como una perla, como una perla a proteger, como pasa en Pamplona, en la cuenca Pamplona, en la parte central, en la vega del río Aragón y alrededor se genera un sistema defensivo. Un sistema defensivo que ahora os voy a enseñar un poquito más adelante. ¿Y qué tenemos para generar una defensa más o menos aceptable? ¿Aceptable? Pues tenemos las Bardenas, evidentemente. Tenemos los Montes del Cierzo. Tenemos los Montes del Cierzo que separan un poquito Tudela con las poblaciones de Castejón, de Cintruénigo, Corella, el Castillo de Araciel, a través de unos montes que estaba una torre defensiva que controlaba que se llamaba la Torraza, que no está muy bien documentada. Y eso servía de punto de unión. La Alcazaba de Tudela tenía varias fortificaciones, como el Castillo de Mirapéis, en la zona cercana a las Redas o un poquito más adelante también hay restos de otra fortaleza. Evidentemente, todo ese sistema defensivo era primero para un control hacia el norte en tiempo musulmán para controlar a las tropas de Sancho Garces I que atacaban continuamente la zona de Baltierra en compañía de Ordoño II en muchas ocasiones de Asturias o incluso para defenderse del gobernador de Zaragoza que también en momentos de tensión con los Banu Kasi avanzaba con sus huestes hacia el norte. Siempre estos castillos tenían que hacer una defensa de Balancín o hacia un lado o hacia el otro pero sufrían lo indecible para controlarlo. Baltierra sufrió el ataque de Sancho Garces y ya veis dónde estaba el pueblecico del castillo. Estaba en el Cerro Superior que ahora están haciendo excavaciones arqueológicas aquí en esta parte ahora han ampliado y cómo esta configuración defensiva se ampliaba con cuevas. Eso pasa en varias fortificaciones como en Ablitas. Cuando hicieron una datación del castillo de Aglitas me enfadé un poquito porque es evidente que a lo mejor y os voy a decir el porqué porque cuando dataron los arqueólogos que la torre era del siglo XIII decir que claro yo me harto de ver documentaciones bueno lo primero deciros cómo datan las cosas. Para hacer una datación de una pared lo que hacen es coger la argamasa la masa que une las piedras como ahora es el cemento antes de la argamasa. Para hacer la argamasa tienes un horno el horno con piedras calizas que lo vas aumentando y rellenando y metes leña debajo esa leña vas creando vas creando la cal vale bien en la cal siempre aparecen trocitos de carbón carbón porque al quemar la leña al final en la parte final la hornada final de la cal que aprovechas todo siempre queda ese trocito de carbón y eso se lleva a datar con esas dataciones puedes saber vale en qué fecha por ejemplo construyeron una reforma quizás de este muro lo digo porque muchas veces se data un elemento de un periodo y a lo mejor las obras nos están diciendo que esta venga a repararse esta venga a repararse como pasa en esta casa y no podemos datar no podemos datar un castillo y darle menos años de lo que pudiera tener de Sancho Abarca también dice que era de tiempos de Sancho el Fuerte nos tendremos que ir seguramente muchísimo más atrás por lógica pero lo que es la historiografía más o menos tradicional siempre sitúan en periodos un poquito conocidos fijaros en el castillo la particularidad la pena no se ve muy bien el castillo de Ablitas tiene un patio de armas horadado en la roca eso no es normal y eso no es del siglo XIII si queremos ver un paralelismo tendríamos que ir a Marruecos en Marruecos las defensas y las poblaciones hay muchas que están labradas en la roca es una costumbre constructiva y muchas veces esa impronta de los bereberes que fueron los que conquistaron la España cristiana no fueron los árabes que fueron minoritarios fueron los bereberes mantenían formas constructivas de entonces y eso es muy posible muy posible que se aplicara en Ablitas si avanzamos un poquito en ese sistema defensivo que es muy bonito veis como fijaros como si es una piedra que tira a un estanque y Tudela está en el centro y la primera onda que cae tenemos una defensa y la segunda onda que cae más alejada está otra defensa y así sucesivamente que particularidad tenemos que por ejemplo la zona de Baltierra Cadreita y Arguedas estaban más al norte y más protegidas hay un periodo de conquista que sin duda algunos conocéis que es este noble Rotro de Perché como chascarrillo se dice Perché viene de Percherón que trajo los caballos percherones este noble acompañó a Alfonso el Batallador en la conquista de Tudela y la conquista de Zaragoza en 1118 1119 fue gobernador años más tarde de Corella y fue posiblemente como anotáis también en la página web tomar y conquistar a Buñuel como otros castillos una de las cosas que me llama la atención y ahí ya traspasamos un poco la leyenda me vais a permitir pero es San Miguel yo siempre hemos hablado de San Miguel tenéis la calle San Miguel aquí posiblemente sea muy antigua y de nombre a un templo Corella al lado de Corella está la iglesia San Miguel la primera iglesia que se construyó tras la conquista de Huesca fue San Miguel la primera la leyenda de San Miguel de los navarros en la toma de Zaragoza San Miguel siempre ha estado muy unido a los reyes pamploneses muchísimo era la protección máxima de hecho cuando hay posibilidad incluso de que de que guarden muchos símbolos de Navarra en relación con San Miguel y eso es cierto al final en la simbología como pasaba con los aragoneses con la famosa cruz de Huesca o los pueblos catalanes que tenían la cruz de San Jorge van relacionadas muchas veces con la leyenda de nobles de ángeles que van apareciendo en plena batalla eso traspasa un poquito la leyenda pero es curioso que en la misma ribera tenemos muchas poblaciones con una fortificación San Miguel o con una relación con San Miguel en zonas que eran de puerta y de protección como chascarrillo de este noble que participó posiblemente en lo que era la primera construcción de estas fortificaciones o reforma para adaptarla a un sistema defensivo tenemos que por ejemplo este noble una de sus sobrinas se casó con García Ramírez el restaurador rey de Navarra que hacia 1134 fue rey de Navarra ¿no? tenemos una relación muy importante con esta familia normanda y desde luego puede ser una primera tenue configuración de este sistema defensivo que quedó tras la marcha de los musulmanes que se readaptó si avanzamos con el tiempo hay algo que un mapa que yo se me hincha el pecho se me hincha el pecho vamos a poner aquí que es más bonito se me hincha el pecho y os aseguro que este mapa de Navarra me ha tocado explicarlo en Cerezo del Río Tirón en Oña en San Juan de Pie de Puerto en varias poblaciones de Burgos más me he ido a Aragón a explicarlo y sorprende porque esto es la máxima expresión del reino de Pamplona con tiempo de García de Nájera no solo el Sancho III el Mayor en el siglo XI podéis ver los límites que llegaban hasta Santander bajaba por el río Urbels hasta Burgos toda la zona de la Bureva nos ha tocado dar charlas en Cerezo del Río Tirón y la gente sentir la historia de Navarra es que eso es impresionante nos ha tocado me ha tocado dar charlas en la guardia y la gente se siente la historia de Navarra está lleno la guardia de escudos de Navarra estar en San Juan de Pie de Puerto Brigitte es testiga y desde luego estar todos con este sentimiento de que formaron parte de esta historia y eso es fundamental a mí me da mucha pena cuando cuando esta historia se nos recorta un poquito ¿no? que no se explica bien quizás nos limitamos mucho a las configuraciones políticas actuales que eso yo a mí eso me da igual y siempre me da igual yo lo que lo único que sé es que los castillos no entienden de fronteras y avanzan de norte a sur para defender una historia que es común y es muy bonito rescatar esa historia nos lleva a lugares como este el castillo de Lobarre construido de Sancho III el Mayor rey de Pamplona he tenido que pelear como un aficionado de fútbol con historiadores maños o aragoneses que lo construyó un rey de Aragón no es del rey de Pamplona y así sin fin de sitios para mí se me hincha el corazón cada vez que tengo que explicar esto porque es que hay que defenderlo nuestra historia está plagada de detalles y de hazañas que desde luego es digno es digno de explicar cuando me tocó dar una charla me tocó dar una charla en Burgi las primeras que di y venían las bujericas y se sentaban delante pues venían época de domingo una charla bueno pues vamos a ver entonces explicamos los roncaleses cómo defendieron el reino de Navarra tenían un código de honor y lo defendieron a pesar de todas las consecuencias porque iba con la marca y la marca implicaba que tenías que luchar contra lo imposible y defendieron a la Casa Real Navarra en las peores circunstancias y lo hicieron o sea son ejemplos que nos quedan y que muchas veces cuando hablo de la historia de Navarra la gente no sabe y es muy bonito es muy importante conocerlo nuestro territorio se fue consumiendo poco a poco desde el año 1054 a través de derrotas sobre todo el reino de Castilla la parte por ejemplo final occidental en tiempos de Sancho el Fuerte con Vitoria la zona del Duranguesado Vizcaya fijaros que yo me toca defender Navarra en ese lado y decís bueno este ¿qué me está contando? pues sí a mí me han acusado de muchas cosas pero por ejemplo yo he tenido que defender a Vitoria bueno yo y muchos porque decían que Vitoria es una ciudad conquistada por Sancho el Sabio y que los navarros ahí fue algo accidental no es verdad y tenemos que hablar y convencer y pelear para decir que Navarra llegó ahí porque llegó porque eran navarros en un momento dado y eso es nuestra historia o sea cuesta convencer pero eso lo hacemos la defensa de Navarra al final a través de las conquistas todos conocéis las merindades enseguida acabaremos porque tampoco quiero enredarme mucho porque también hay que darle paso a mi amiga Brigitte que ya está calentando pero veis como las merindades es un sistema defensivo lo que pensáis que es turismo no es así o sea la merindad de Olite creada en el siglo XIV la merindad de Estella de montañas de ultrapuertos es una forma de defender si antiguamente era un sistema ahora voy a explicar de tenencias que era un señor un noble que ocupaba una tenencia por ejemplo la tenencia de Aizorroz que luego hablaré de ella un poquito porque los Oriz los Eneco de Oriz familia de la cuenca de Pamplona estuvieron de tenentes ahí fue el primer tenente fue una que por cierto es muy bonito explicar allá y al final que pongan una bandera de Navarra pero sobre todo el tema de la configuración defensiva pasamos de un noble que controla unos cuantos castillos como pasaba con este noble que os he contado el conde Normando que tenía era gobernador de Corella por ejemplo gobernador de Tudela controlaba unos castillos de alrededor a ser Merindaz Merindaz cambia que tienes ya unos funcionarios unos funcionarios reales tienes el Merino que controla unos cuantos castillos con Alcaides palabra musulmana por cierto el Alcaid controlaba os podré contar luego con el castillo de Sancha Barca y con eso terminaré la administración navarra es una pasada es muy bonito de contar y esta defensa de Merindades esta defensa de Merindades que me perdone alguno que se me ha olvidado poner Buñuel pero también estaba en un momento dado pero ya veis que es un nido de castillos es un nido de castillos lleno de castillos en que para mí es uno de los mayores orgullos sacarlos a la luz como sea no sé aunque sea de forma testimonial con este tipo de conferencias y tal estas fortificaciones por ejemplo en la ribera tuvieron un doble función porque tenía que proteger en una zona muy problemática como era la zona de Alfaro continuos ataques hacia Corella Araciel Castejón entre los tres castillos intentaban mantener ese espacio y también la zona de Aragón en tiempos de la guerra de Aragón que lo hubo en 1362 luchando contra los aragoneses Sancho Abarca se tuvo que proteger como el castillo de la estaca pero más que la historia del sistema defensivo que aquí bueno explico un poquito pues como realmente la ciudad de Tudela el Merino controlaba todas las fortificaciones desde Fitero Tintrúénico Corella Araciel que ahora es un despoblado Alfaro se situaban las tropas castellanas Castejón que era otro castillo importante a la hora de controlar ese espacio del río Ebro y al final pues lo que iba manteniendo era una defensa consistente consistente para intentar aguantar cualquier invasión pasaba en todas las latitudes aquí en otro mapa que vemos más tirando hacia esta zona vemos como el castillo de Buñuel en este siguiente punto lo veréis se protegía o controlaba a través del castillo de Sancho Abarca unas fortificaciones situadas al lado del río Ebro como era Buñuel como era en la zona de Cortes y todo el espacio también era visual a la zona de Cascante Montagudo Diablitas Tudela tenía su defensa particular en una serie de torres alrededor que incluso contaba en Fontellas podíamos considerar como una fortificación satélite de Tudela y luego ya teníamos la zona de las Bardenas de los castillos bardeneros ahora os voy a contar de Tudela bueno quien no conoce Santa Bárbara la Alcazaba me da pena porque yo creo que está como está porque no ha habido una gestión muy interesante o muy importante a la hora de poner en valor el lugar ha sido como unos petachos aquí veremos unas imágenes unos petachos de sacar zonas o de consolidar zonas algunas que no están muy allá y se ha quedado así como en tierra de nadie quizás ahí hubiera hecho falta un plan general te hablo no hablo de ahora hablo de hace muchos años o sea llevamos con estos problemas casi 30 años con la puesta en valor de Santa Bárbara y lo que es la Alcazaba ya podéis interpretar como es era una fortificación impresionante fue destruida en 1521 la mandaron tirar y se decía se decía entre toda la documentación las salas que tenía el rey la reina en su parte interior como la guardia avanzaba de un lado de una torre a otro donde estaban los reyes las vitrieras que de las vitrinas que tenían en todo alrededor las puertas lo lujo o sea tenían un lujo impresionante las salas era algo por demás Sancho VII el Fuerte murió allí estuvo allí muchos años residiendo porque era su residencia y ya nos vamos a meter un poquito ya con lo que son las bardenas las bardenas tienen una serie de fortificaciones algunos bueno voy a hablar de dos castillos principalmente la estaca que es en la nava azul en la zona fronteriza con Aragón que ya podemos ver lo que nos queda que es muy poquico muy poquico que es una torre del homenaje hecha hecha en tapial y que nos quedan un poquito ahora explicaré lo de los tapiales como realizaban y un poco esa configuración alargada es una zona que tiene mucha visita sabemos por toda la documentación todos los detalles como estaba construido en tapial como tenía su aljibe que luego me meteré en lo que es Sancho Abarca para explicarlo mejor y una de las particularidades más interesantes de los castillos de la bardena es el aprovechamiento de las balsas las balsas que veis aquí una que este es el castillo seguimos en el castillo de la estaca mirando hacia la parte de bueno hacia la parte del ebro este tipo de balsas que también se documenta en Sancho Abarca eran fundamentales para la existencia de estos castillos está repleto a la documentación de hombres que van mandando a limpiar las balsas para el consumo de agua y de animales si había problemas del consumo de agua tenían que ir incluso hasta el ebro está documentado gente con carromatos al ebro a recoger agua en momentos de escasez era fundamental en estas fortificaciones mantener el agua a toda costa en tiempo estival sobre todo y sin duda la fortificación que nos vamos a meter un poquito y voy un poco a tropel que me hubiera gustado meterme un poquito más en el tema histórico ya lo he dicho es Sancho Abarca Sancho Abarca es un castillo que os identificáis todos con él es evidente yo cada vez que vengo del sur voy a Pamplona a Navarra lo primero que veo cuando paso Zaragoza al ratico es el cabezón del fraile es como decir ya he llegado a casa y yo me imagino que la edad media pasaría lo mismo a todos y los que vais también un poco de vacaciones os pasará también lo mismo es un poco la referencia visual de la bardena en que ya estamos en casa y eso pues es evidente que ha estado siempre así la fortificación desconocemos es una de las cosas que nos falta por estudiar cuando se construyó yo os puedo decir que aunque se comentó en su momento algún historiador que era del siglo XII XIII Sancho Abarca tendremos que ir mucho más atrás por las particularidades visuales que he dicho que al final una torre de este tipo con un control tan importante hasta prácticamente no te digo a las cercanías de Zaragoza que es imposible pero tienes un control visual que no tienes en ningún otro punto o sea vamos a encontrar el día que hagamos algo si hacemos vamos a encontrar restos musulmanes restos de la edad del hierro casi seguro que eso es indudable o sea vamos a encontrar restos muy antiguos y eso va a ser fundamental el día de mañana para su puesta en valor el listado de alcaides es impresionante también la cantidad de alcaides que hubo y hoy he apuntado un poquito zonas curiosas en amarillo para explicar su historia he puesto Pedro del Rotrón entre interrogantes y mil interrogantes porque no se sabe nada de este personaje salvo que fue gobernador de Corella y gobernador prácticamente de toda la zona de Tudela pero bueno la primera documentación nos cita en 1231 que se hace una referencia en un códice a los castillos que hay en la Bardena deciros que Sancho el Fuerte ya sabéis que fue un rey prestamista ese rey prestamista pasó con el castillo de Buñuel que al final por 9000 maravedís fue comprado o fue vendido al rey Sancho el Fuerte pero pasó con otras fortificaciones Sancho el Fuerte aparte de perder el reino y participar en las naves de Tolosa en 1212 y perder el reino occidental fue sobre todo un rey prestamista cedió mucho dinero o aportó mucho dinero al rey Jaime de Aragón y en contra pues al no devolvérselo porque no tenía mucho dinero le dio castillos así fue como Peña Redonda y Ferrera en el Moncayo así fue como el castillo de Peña o Petillas o Pitillas perdón Petilla de Aragón perdón fue parte de Navarra ¿por qué? por eso por esa misma circunstancia de los alcaides tenemos un listado importante señalo García de Oriz en 1266 los Oriz guardan relación con la zona de Buñuel nosotros hemos trabajado en Escoriaza en Guipúzcoa el primer tenente era Eneco de Oriz en 1184 nos aparece en un documento relacionado con el fuero de Villaba y tenemos los Oriz bastante integrados en la cuenca de Pamplona pero por lo visto también aparecen aquí en 1276 bueno tenemos una serie de alcaides y también nos dan una relación de hombres ¿cómo podemos saber los hombres? por los caíces de trigo fijaros la Edad Media una de las cosas más interesantes que tiene o más llamativas es desde luego cómo está casada el mundo religioso cómo casa el mundo religioso con el mundo administrativo o sea si por ejemplo deciros cuántos hombres podemos saber que hay en un castillo porque dos veces al año hay un suministro hay un suministro de trigo y de dinero a la guarnición de cada fortificación de Navarra utilizaban dos fechas muy señaladas la Virgen de Agosto el 15 de Agosto y la Virgen de la Candelaria el 2 de Febrero era entonces cuando aparecían los carromatos con caíces de trigo para el suministro de hombres y cebada para animales y también eran dineros en libras para cada hombre una libra al año y cada hombre consumía 50 caíces de trigo al año todavía en algunas casas en algún desván tendréis esas cajoneras que eran para calcular lo que eran los robos y eran los caíces de trigo pues entonces hacían lo mismo gracias a eso sabemos que en diferentes épocas tuvieron tantos hombres 10 hombres en 1304 tenemos 20 hombres más en 1360 sobre todo en tiempos de conflicto aumentaba considerablemente ¿qué funciones tenían estos alcaides? entre otras cosas aparte de defender controlaban la bardena económicamente los carboneros de las bardenas incluso con el dinero de las carboneras de la bardena pagaban al alcaide y pagaban a los hombres o sea al final era una propiedad del rey y el rey aprovechaba esas ganancias que conseguía del consumo de madera y de carbón para pagar al alcaide era muy común como pasaba en ferrerías al norte o sea ese tipo de dinero que venía de las arcas reales servía para pagar al rey perdón a los alcaides nuestra historia también avanza en lo que es en los conflictos que suceden en el reino en 1362 la guerra con Aragón afectó al castillo de San Chabarca y hubo defensa deciros por ejemplo como Chascarrillo que hasta el rey Carlos II participó en el asedio en Salvatierra de Esca y hay un detalle de la documentación en Navarra fijaros que cosas que se documentaba todo y se apuntaba todo no es como ahora que esto pues bueno es un desbarajuste entonces los registros que son facturas apuntadas en un documento nos sitúan por ejemplo al rey Carlos II jugando a los dados perdón a los dados en el asedio a Salvatierra de Esca y perdió y pidió dinero a uno de sus nobles para seguir jugando y eso figura en esa factura o sea la administración navarra es increíble en otro castillo que podamos tener en Castilla por ejemplo no vamos a tener estos listados ni las reparaciones podéis pensar lo que queráis pero no va a estar tan documentado como está aquí y fijaros todo este listado tenemos por ejemplo los maestros que participaron en las reparaciones en 1350 Zalema Apoliet o el zaragozano visitaba varios castillos de la Ribera de la Bardena más adelante sabemos que este maestro reparó el aljibe la capilla el garita y dos maestros dos peones y tres mujeres trajeron el agua necesaria de una balsa y del ebro para esas reparaciones está todo perfectamente documentado con nombres y apellidos y al final todo este listado nos da su historia pero yo quería ir un poquito más allá también y explicaros cómo es el castillo y qué podemos hacer y acabaré prontico porque bueno tampoco es cuestión de saturar el asunto fijaros en una fotografía cenital satélite que lo primero que vamos a interpretar es un corte en la peña este corte no es no es natural es evidente que este corte que es un foso está hecho a propósito para impedir la entrada al castillo de coma fácilmente que me trabo la lengua y al final veis cómo es la forma de la peña que tiene unos 80 metros por 27 metros de anchura es un señor castillo para los castillos que tenemos roqueros es el más grande que yo conozco que tenemos del tipo roquero ojo a mayor no se puede considerar como roquero y es mucho más pequeño que este las particularidades bueno aquí tenéis una fotografía del foso que es una roca caliza que está perfectamente labrada el agua también la ha repicateado y tal pero se ve perfectamente que tiene 2-3 metros de corte en los dos lados tiene una longitud de 7 metros y desde luego fue creado de forma aquí lo veis más cercano de forma que sirviera de protección aquí lo primero que podéis ver desde la altura es una torre fijaros cómo está muy difuminada y veis la forma cuadrangular justo al lado del foso está documentada está perfectamente documentada y aquí está un poquito cómo es el dibujo la documentación nos dice que hay un muro barbacana hay una puerta de entrada y otra puerta saliente y entre otras cosas las reparaciones decían que el arco era de doble puerta un arco gótico imaginaros y que sobre el arco sobre la puerta había una casa del velador era normal en los castillos tener la típica casetilla encima de la puerta que servía al velador al vigilante para dormir y controlar las puertas tenían no solamente penséis que era una puerta y ya está tenía su como diría yo la palabra no es magia pero tenía su vivencia explicaré siempre una puerta de entrada un castillo generaba un protocolo por muchas circunstancias imaginaros el otro día estuve haciendo una visita en un castillo de Rulegui el castillo de Rulegui está al lado de Pamplona y ahí la excavación arqueológica ha salido de la puerta entonces en la documentación navarra sale un protocolo para decir cómo es el cambio de alcaide y es una cosa preciosa entonces yo en la visita que ya da me ponía justo al lado de la puerta y se llamaba al portero real el portero real era un funcionario que tenía que ir expresamente a cumplir ese protocolo entonces cuando iba a haber un cambio de alcaide el que les iba a marchar y el que iba a entrar estaban uno a cada lado de la puerta y el portero en este caso el castillo de Rulegui que era Martín de Búlveda tenía que golpear tres veces la puerta al golpear tres veces el alcalde que iba a salir que ya sabían que estaban porque lo habían avistado preguntaba ¿quién es? y el protocolo decía que el alcalde entrante y el portero sobre todo el portero tenía que indicar por orden real con el documento enseñándolo que venían por orden del rey a restituir el castillo al siguiente al alcaide todo ese protocolo que se va formalizando acaba en un inventariado ese inventariado lo mostraba el alcalde saliente al entrante y gracias a ese documento tenemos en muchos castillos el inventario que había en las diferentes fortificaciones tantas ballestas tantos toneles caíces de trigo ballestas desarmadas ballestas o sea teníamos todo y esa documentación es increíble cuando vamos al archivo general y conoces viene gente de otros países a conocerlo porque la administración navarra era impresionante es algo por demás a mí me ha tocado estar en simancas es una locura es totalmente diferente a la administración castellana no controlaban absolutamente casi nada era más en muchos casos había tintes feudales a la hora de controlar las fortificaciones y en navarra no navarra era una administración prácticamente pública como detalle bueno el siguiente punto os lo cuento y si os aburro me decís porque a lo mejor estoy metiendo aquí un terrible chapón bueno os explico cómo es el castillo lo primero que vemos son una serie de túmulos de túmulos y vemos sobre todo el aljibe me dio mucha pena y he dicho antes en una entrevista a la chica bueno no me acuerdo cómo te llamas Beatriz que ves gente con detectores de metales yo entiendo que es inevitable en fin son chavales que van a buscar la monedita el oro el clavo es una faena bueno pero es algo que bueno que no podemos controlar y que yo creo que aún podemos poner en valor este castillo hay elementos sobre todo visibles que lo podemos poner en valor y que podemos generar una serie de rutas turísticas alrededor de estas fortificaciones y sobre todo ponerlos en cuidado en cuidado y en mantenimiento es fundamental fijaros por ejemplo el torreón bueno voy a explicar lo de las obras y os explico los elementos del castillo que salen en la documentación va a ser algo rápido tenemos por ejemplo que la torre mayor tenía tres cámaras y tres escaleras que son las cambras son como niveles y tres niveles hablamos que estaríamos hablando de unos 25 metros de altitud más o menos por la altura ahora os voy a decir la dimensión del castillo teníamos muros con sus almenas y eran de tapial todavía nos quedan restos del muro del basamento de la base del castillo y se construía en tapial en la parte superior era un tapial realizado en piedra picada como un tipo almedrón teníamos también el aljibe el muro de entrada nos dice hasta las medidas las medidas medievales son muy sencillas la braza los dos brazos extendidos y el codo el codo de la punta al codo son 45 centímetros nos dice por ejemplo que el muro medía como tal diez codos de largo y siete codos en alto una de las reparaciones que hicieron tenemos el aljibe tenemos la privada que era una letrina tenemos una iglesia con sus presillas en el tejado pensar que todos los tejados y todo el entramado de viviendas que había en el castillo había que recoger el agua era fundamental por eso todos los tejados tenían una serie de cañerías y presillas que llevaban al aljibe del aljibe en su reparación fijaros que cosa más curiosa tiene unos cuantos elementos para darle impermeabilidad los aljibes se construían y tenía su propio maestro de aljibes su propio maestro de cisternas aplicaban aparte de construir una piedra perfecta aplicaban un impermeabilizante a través de betún que era petróleo natural de estopa de aceites aplicaban también un poquito de cal molida todo eso en unos recipientes especiales con calor lo iban embadurnando con teja molida también en la cal para evitar imperfecciones y sobre todo para que el agua se mantuviera más tiempo incorrupta era muy importante todo este proceso de elementos que estoy explicando aquí las balsas que también en el castillo de Sancho Abarca se reparan se limpian por ejemplo en 1383 lo tenemos en toda la documentación y por qué fijaros cómo es voy a acabar enseguida ya veo que a lo mejor me estoy pasando un poquito de tiempo vale sí porque luego viene Brigitte es lo que te decía un poco bueno al final cómo es un protocolo y con esto termino vale el protocolo de una reparación es una de las cosas que es digna de quitarse el sombrero en la administración navarra fijaros si un alcaide tenía un imperfecto en Sancho Abarca avisaba al merino al merino o al tesorero podía ser y avisaban a un maestro de obras del rey el maestro de obras del rey era el no va más en calcular reparar y decir a los demás gremios lo que tenían que hacer en la ribera era muy normal maestros moros los denominan así Zalema Zaragozano también había otros dos que ahora no me acuerdo el nombre pero bueno Zalema Zaragozano era muy famoso estos sabían construir en piedra en madera forjar hierro si hacía falta calcular el gasto pues las obras nos dicen que este hombre hacía un cálculo un avis un proyecto con ese cálculo iban al alcaide iban al merino y en la plaza de los pueblos de alrededor en un punto en concreto con carta pública y antenotario lo ponían en conocimiento para que los maestros de la zona quien quería optar a la reparación se ponían condicionantes muchas veces son los propios maestros que decían yo me hago cargo de esta reparación pero el material lo tenía que poner el rey a pie de obra efectivamente está todo configurado empezaban las obras empezaban las obras en verano en este caso posiblemente empezarían en primavera el maestro de obras del rey apuntaba en un rol de todos los gastos y quien participaba imaginaros que en las obras de Caparroso había 15 mujeres participando en las obras y sabemos por nombres y apellidos quienes eran en 1370 es una pasada el maestro de obras del rey apunta a todo y con esa documentación y con los gastos de material y con todos los documentos del notario tiene que ir a la cámara de contos a Pamplona para que los maestros de la cámara de contos den el visto bueno si está correcto todos los gastos se decide pagar si no falta si falta un papel el alcaide tiene que hacerse cargo del pago de todo o sea realmente era una administración hiper exigente hiper exigente si había un fallo desde luego lo hacían pagar fijaros había un maestro de obras del rey un maestro de obras que en el castillo de Urilegui hizo la cal y le salió en mal estado el rey se enfadó mucho y dijo que la siguiente carga que esperemos que salga bien no había justicia mayor pero que si no se tenía que hacer cargo él del gasto de que suponía el rey transportar la cal nuevamente al lugar y el maestro que era guipuzcuano pues dijo que era pobre y que no podía hacerse cargo todo eso sale en el archivo general o sea la documentación es impresionante y sabemos mujeres y hombres que participaron en el castillo de obras de Sancho Abarca hay dos mujeres también que hacían la labor que hacían de normalmente era amasar y llevar en hortos que eran cantos cántaros de barro o en expuertas la cal hasta el maestro está todo perfecto es una pasada una pasada y eso es muy bonito eso es lo más importante no tenemos castillos pero tenemos su documentación y os aseguro que en otros lugares no tienen castillo ni documentación nosotros lo tenemos eso es muy importante y la fortificación pues bueno os explico con un plano pues como era tenemos un torreón no se sabía hasta hace poco como era la última vez yo dije es imposible que el torreón del homenaje que era importante no aparezca teníamos un retal de piedra aquí otro aquí otro aquí y fijaros a través de las fotos aéreas de dron y cogiendo un poquito en altura pudimos localizarla es la continuidad de este muro que hace esquinera tiene 8 metros de largo por otros 8 de ancho o sea imaginaros que torreón tremendo el aljibe claro evidentemente ya se documenta que estaba al lado del torreón y del torreón unas canalizaciones iban al aljibe tenía que estar cerca el torreón es impresionante un trabajo a futuro muy bonito es sobre todo documentar un poquito lo que nos falta y consolidar consolidar las piedras que están en riesgo de que se vayan desprendiendo sobre todo el aljibe el aljibe está situado en la bueno esto es un dibujillo figurativo de cómo podía ser el castillo de Sancha Barca el gran torreón el aljibe con su tejadito bevado y bueno una serie de torres que había alrededor esta torre es la que os he explicado pero hay también improntas de zonas de torre que servían más de contrafuerte del tapial que prácticamente defensa o sea que el fin de ello era aguantar toda la fortificación estamos hablando de 80 metros de largo y el aljibe el aljibe está lo tenemos en la parte central tiene unos 7 por 6 metros está totalmente colmatado de piedra y lo que podríamos hacer en un futuro bueno ya veis cómo está está totalmente horadado antiguamente se pensaba pasaba en el castillo de Fitero que había tesoros guardados entre los muros y mucha gente hacía socavones para encontrar tesoros está aquí no sé si hay otra fotografía se verá mejor aquí lo veis todos estos socavones es de gente que ha intentado buscar tesoros es un trabajo que tendríamos que hacer yo lo primero que haría si se puede es consolidar esto y poner un poco el firme como estaba antiguamente porque mucha piedra del propio aljibe está prácticamente colmatando el fondo o sea se podría hacer un trabajo de consolidar esto ¿qué precios? no lo sé trabajo inhumano también nosotros acabamos de levantar un castillo en la Peña de Unzue ahí está es un kilómetro saco a saco ya conoces y hemos estado haciéndolo yo encantado de echar una mano el día que tengamos que hacerlo y otras particularidades pues por ejemplo lo que es la zona de la bóveda la zona de la cueva que se sujeta leyendas elementos que hay en las laderas este es un tablero de juego de dados de la guarnición que estaba en el castillo la tenemos recogida localizada o sea no tenéis que tener miedo porque eso ir al depósito cuando se haga una excavación el día de mañana pero la tenemos por ejemplo este tablero es de la gente de la guarnición que jugaba a los dados en el castillo y como este elemento hay muchos y es una pena que se pierdan porque están a la vista y la gente los puede coger y llevarse con detectores y hay cosas muy interesantes la construcción es en tapial esto es un poquito en el castillo Mirapé es lo que nos queda un tapial con sus formas en agujero de las agujas que se realizaban era un poquito ya para acabar lo que iba a explicar Iba a explicar Buñuel bueno lo dejaremos para otra ocasión pero sobre todo el plan de futuro ya veis que yo vamos a dejar paso en seguida a Brigitte que si no me va a matar y yo creo que sería muy bonito intentar darle una solución a futuro al castillo de Sancho Abarca intentar sobre todo ponerlo en valor no hace falta levantarlo simplemente delimitarlo lo poco que queda consolidarlo el aljibe limpiarlo y consolidarlo poner unos paneles en que indiquen las partes del castillo empezar a generar rutas con chavales para que vayan a conocerlo explicar su historia todo esto lo podemos hacer y es un poquito más que enfocarme en lo que es la historia de los castillos yo quería explicar cuatro mapas de forma muy generalizada y sobre todo explicar cómo era el castillo de Sancho Abarca en su configuración y lo que deberíamos hacer a futuro que es cuidarlo como todos los castillos de Navarra fijaros yo me pueden acusar y con esto acabo de muchas cosas ya veis que aquí pues yo hablo de castillos y como aquí en Buñuel me pasa en todos los sitios no hay más nada más que historia y a mí me enorgullece hablar de Navarra a mí me puede me puede los sitios que he ido y ves la respuesta es impresionante nos ha podido estar dando una charla en Leiza que acabar otro día en otro lado es igual o sea no os podéis imaginar lo que es lo que el sentirse Navarro lo que supone y es cierto todos estos castillos se identifican mucho con la historia de Navarra el cardenal Cisneros mandó tirar mucho de ellos una de sus frases más polémicas es o Cristóbal Villalba que fue el que lo acometió es para que los navarros no tuvieran sueño no tuvieran fantasía no levantaran la cabeza fueron sus palabras yo creo que nuestra historia la tenemos que recuperar aunque sea de forma simbólica o sea tenemos que tenerla presente no se puede decir bueno es historia medieval bueno también si nos vamos dentro de 70 años está o 100 la guerra carlista ya pero como yo os lo digo toda la documentación que habla de roncaleses salacencos que gente que se unía con cortes que iban a la sonsierra a defender a Navarra que en un momento dado mientras estaban luchando en San Vicente de la sonsierra jugándose el pellejo había los roncaleses que estaban protegiendo la Casa Real Navarra en Monreal y los desplazaban a Sangüesa para protegerlos más o sea esa especie de conexión de conexión entre navarros eso fue impresionante y eso pasó eso pasó y no estoy inventando nada y bueno yo ahora ya me vas a matar vamos a hablar de Santa Ana y eso pues eso es un poco lo que os quería contar ¿vale? pues ya está y de Buñuel como podéis oírlo a mi exanto soy francesa y nací en Bretaña para escribir la historia de Santa Ana patrona de Bretaña me he apoyado sobre un documento de 1945 que se llama el culto bretón de Santa Ana y la veneración de las Virgenes Negras hoy vamos a hablar de Santa Ana la madre de la Virgen María y la abuela del Cristo esta a la vez venerada por los cristianos y los musulmanes nació entre 55 y 60 antes de Jesús Cristo en Belém en Palestina ha fallecido al fin del primer siglo antes de Jesús Cristo y estaba casada con San Joaquín como su hija María eran de la raza sacerdotal de Aarón por su madre y de la familia real de David por su padre y llevaban un velo rojo para demarcarse como sacerdotisas nazareas lo que hay que saber es que en Bretaña no hay un pueblo sin su capilla o su altar dedicado a Santa Ana pues es la santa patrona oficial de Bretaña desde el 26 de julio de 1914 el título fue dado por el Vaticano el día de la romería a Santa Ana de Orey que es el principal lugar de culto de Bretaña el más conocido desde la aparición y el mensaje de Santa Ana a un chaval que se llamaba Yves Nicolásic en 1623 es lo que ha dado su notoriedad al lugar y la grande extensión del culto es uno de los tres lugares de culto a Santa Ana los más importantes del mundo Orey está situado en el Morbillon que quiere decir pequeña mar es una pequeña ciudad de 15.000 habitantes muy bonita cerca de un río y del mar también hay un lugar importante en Jerusalén y otro en Abt donde están sus reliquias el pueblo de Abt está en el departamento del Vaucluse en el sureste de Francia sus reliquias serán llegadas en Marsella con San Lázaro Santa María Magdalena y Santa Marta para que no sean profanadas a quedarse en Jerusalén después de la crucifixión ahora sabemos que los caballeros catarés que después de la crucifixión las vidas de la familia Santa y sus allegados corrieron mucho peligro a quedarse en Jerusalén y que huyeron a Francia por barcos José de Arimatea el Tillo del Cristo era un gran viajero por sus negocios y tenía varios barcos su barco preferido se llamaba el Aguila he leído que algunos desembarcaron en primero sobre el suelo celta de Gola y otros hacia Marsella casi todos los cuerpos de la familia Santa están enterrados en el sureste de Francia pues las reliquias de Santa Ana fueron escondidas en Abt durante las invasiones barbaras así durante los primeros siglos Santa Ana es prácticamente olvidada en Occidente hasta el redescubrimiento milagroso de sus reliquias durante una ceremonia con Carlos Maño hacia 692 pues olvidada en Abt su nombre fue conocido muy tarde en los primeros siglos los textos no hablaban de Elia hay que esperar el siglo XV pues el fin de la Edad Media para ver aparecer las primeras tallas y capillas dedicadas a Santa Ana excepto en Bretaña donde el culto a Santa Ana es muy antiguo ya el siglo VI encontramos textos antiguos que mencionan una capilla en un barrio que se llama Kerana que significa el pueblo de Ana además el santuario de Santa Ana la Palud este que vemos fue construido hasta los años 500 y atestiga un culto antiguo pero local en el idioma de Bretaña que se llama el diwan Santa Ana es llamada la abuela de los bretones porque muchas leyendas la atan a Bretaña pues quien era esta otra Ana mucho más antigua que la abuela del Cristo esta otra Ana es una diosa celta una diosa madre la madre de todas las diosas celtas y su nombre significaba abundancia en celta y alimento en sánscrito y la raíz indoeuropea significa aliento alma era una diosa de la naturaleza si hoy es asimilada a Santa Ana la madre de la Virgen María varias hipótesis afirman que se trata de una santa patronímica de diosa ligada a religiones pre-cristianas en uno de los actos apocryphos latinos diseñados con el título de virtutes apostolorum escrito en el siglo VI se menciona que existía un culto antiguo a Santa Ana difundido en Armorica Santa Ana sería según estas hipótesis la cristianización de la diosa en indoeuropea Ana se han hecho muchas investigaciones y excavaciones arqueológicas en los lugares de capillas dedicadas a Santa Ana a cada vez han encontrado o una talla de virgen negra estas virgenes negras pueden representar a tres personas la virgen María Sara la negra o Santa Ana y casi en todos los sitios trazas de civilización romana y las tallas exhumadas estaban todas a dios o dos diosas madres o el nacimiento de Venus el nombre virgen negra viene de su color al menos la cara y las manos son más oscuros y donde encontramos una virgen negra se hacía en la antigüedad el culto a una diosa madri Uruguay también tiene una virgen negra también son lugares con mucha energía telérica en el simbolismo de las virgenes negras está escrito las llamadas virgenes negras son la expresión por su situación y por sus dimensiones de una punta telúrica perfectamente situada en la red de Hartmann ¿Quién eran estas diosas madres? Isis es el símbolo de la diosa madre la diosa madre es solar y lunar y reina sobre el cielo y la tierra Isis en Gola romana ha tenido sus templos en la naturaleza cerca de fuentes de agua en Santa Ana de Oré encontraron los tres elementos han encontrado ruinas de un templo romano han recuperado una virgen negra de madera enterrada en la tierra cerca de una fuente de agua y el mensaje recibido por el chaval en 1623 dice Yves Nicolásic no temas soy Ana madre de María dile a tu rector que hubo una vez en el pedazo de tierra llamado el boceno incluso antes que el pueblo incluso antes que el pueblo una capilla anterior dedicada a mí en el país de los bretones hace 924 años y 6 veces que fue derribada quiero que se reconstruya lo antes posible y quiero que tú personalmente lo atiendas es el deseo de Dios que yo sea honrada aquí tal precisión temporal se reconcilia mal con la historia como el culto de la madre de la Virgen se remontaría a una antigüedad tan alta puesto que no está atestiguado en Bretaña hasta el siglo XI y no se difunde hasta el final de la Edad Media dicho esto el propio nombre de Kejana atestiga un anterior del que Nicolás fue sin duda el guardián se sabe que mantenía la fuente antes de convertirse en el instrumento de su renovación su carácter providencial es defendido por los capuchinos que concluyen con la saceridad de Nicolás pero el clero local y el obispo de Vann son al menos muy reservados con ese mensaje quizás los capuchinos han un poco arreglado el mensaje hogar de mística moderna arreglada en un pasado antiguo recursos de los marineros y de las familias a la buena abuela peregrinación bretona pero también vinculada a la monarquía francesa Sant Andorré saca de estas múltiples dimensiones la clave de su éxito ¿Por qué Santa Ana en Buñuel? La creación de Buñuel como pueblo y con asentamiento se debe a raíz de finalizada la correcón conquista musulmana del Valais del Hebro en el siglo XII por el rey Alfonso I el Batallador durante los siglos XII y XIII la acción monástica de Santa Ana la madre de la Virgen María se expandió casi por toda España esto venía de grupos de canónigos del Santo Sepulcro de Jerusalén eran enviados por el patriarcado de Jerusalén de acuerdo con el prior de esta comunidad el motivo era ratificar la renuncia a los derechos que aquellos canónigos tenían en el reino de Aragón por el testamento de Afonso I que fue hecho en Bayona en octubre de 1631 no hay que olvidar que en Jerusalén hay uno de los tres centros importantes de culto dedicados a Santa Ana en Buñuel la construcción de la segunda iglesia dedicada a Santa Ana ha empezado en 1855 para acabarse en 1871 pues ya en 1500 existía el patronazgo a Santa Ana en el pueblo puesto que se ordenó al pintor Pedro de Oviedo autor de varias obras famosas de la zona realizar un trabajo para pintar un retablo de 5 a 6 metros de alto por 4 de ancho y así cubrir el testero de la nave del templo de la orden sanjuanista con la invocación a Santa Ana en el altar mayor en Tudela también fue en 1530 que Santa Ana fue declarada patrona de la ciudad como agradecimiento a la abuela por haber librado tres cabezas y dos manos la Santa Ana de Buñuel como en Tudela y en Bretaña es una virgen negra pues antiguamente una diosa madre y que Santa Ana ha sido invocada repetidas veces como apoyo milagroso para frenar las crecidas del hebro como en Tudela sacándola a la puerta del puente en un hecho comprobado documentalmente reclamándosela también en tiempos de sequía como lo han hecho en Bretaña un estudio sistemático de los sanctuarios consagrados en el entorno cercano del valle del Hebro tomando nota de sus origines milagros y poderes atribuidos podría aportarnos más elementos muchos movimientos de civilizaciones los celtas los romanos los musulmanes pasaron por esta zona y todos ellos conocían a la diosa madre Ana la primera noticia del culto a Santa Ana de Tudela la encontramos en el testamento del rey de Navarra Teobaldo II de la casa francesa de Champaña Teobaldo había acompañado a su suegro el rey de Francia Luis VIII en la octava cruzada que organizada por el santo rey tuvo tan fatales consecuencias como su fracaso la muerte de San Luis atacado por la peste al pie de Tuñez y la de su yerno el rey de Navarra en Trapani en Sicilia en el testamento de Teobaldo II hecho en noviembre de 1270 encontramos diversas mandas piadosas otorgadas a diversos centros religiosos de Tudela entre ellas una que dice ítem de Samos vend sueldos de renda en dicho PR al día que celebrarán la fiesta de Santa Ana esto nos demuestra que en la fecha de dicho testamento ya se celebrará en Tudela la festividad de la que años después sería proclamada su patrona durante los años 1369 a 1377 reyendo Carlos II de Hebreu se puede demostrar documentalmente que se pegaba los 20 sueldos que consiguió en su testamento Teobaldo II por una fiesta doble en honor de Santa Ana para España sería tentador situar en Galicia tierra celta donde se veneraba también a la diosa Ana llamada igualmente Dana la aparición de Santa Ana Trinitaria una escultura la representada en la portada del colerio San Jerónimo en Santiago de Compostela actualmente son veneradas como la abuela del Cristo pero en tiempos más antiguos estaban veneradas como madre de las diosas paganas protectoras de las cosechas epidemias y elementos naturales de la naturaleza como en Bretaña en Galicia y en Irlanda en un documento he visto que la diosa madre para los celtiberos de Galicia significaba río o pantano pues siempre el agua yo creo que entre la punta del Finisterre de Bretaña y la punta de Galicia vivieron muchos intercambios hasta en la espiritualidad y las creencias pues la mejor manera de verificar si como en Bretaña los sitios dedicados a Santana están construidos sobre las ruinas de antiguos templos romanos sería de realizar excavaciones arqueológicas y aquí tenemos nuestro hombre para eso espero que has entendido con mi acento la mayoría de lo que he dicho gracias